La juventud de San Sebastián de los Reyes va sobrada de talento y ha decidido mostrar sus habilidades aprovechando que desde hace unos días se percibe un ambiente especial en el Centro Joven Sanse. Y es que atrás quedaron las horas preparando los exámenes en el aula de estudio porque la llegada del verano ha traído un montón de actividades para todos los días de la semana. Están dirigidas a los jóvenes de entre 14 y 30 años y contemplan una fantástica propuesta de ocio para las chicas y los chicos que tengan ganas de divertirse, conocer gente y disfrutar del tiempo libre con amigos. El programa de la Escuela de Animación e Información Juvenil se celebra en el Espacio Abierto, que recientemente ha llevado a cabo actividades artísticas con pintura de dedos, figuras de arcilla y taller de chapas y camisetas, un fantástico taller de preparación de helados y un maravilloso concurso de talentos. En él se pudo disfrutar de estupendas actuaciones de diferentes estilos artísticos. Nos hemos quedado totalmente sorprendidos con la variedad que ha habido encima del escenario, la valentía que han tenido todos ellos y todas ellas para subirse a ese escenario, dejar a un lado los prejuicios y los miedos y ponerse a interpretar de cualquier distintas variedades artísticas, como ha podido ser el rap, como ha podido ser la batería, cantar, bailar, distintas modalidades de baile. En fin, vamos, que no nos hemos aburrido para nada y se ha podido comprobar mucho la ilusión, las ganas y sobre todo mucho talento que hay aquí en Sanse. Por delante aún quedan semanas de muchísimo entretenimiento. Tomad nota porque entre el 20 y el 23 de julio será el turno de los torneos de juegos de mesa, tenis de mesa y videojuegos, donde la gran novedad serán los de la Nintendo Switch. En cuanto a los talleres de radio, habrá un primer turno durante la semana del 13 al 16 de julio y un segundo del 27 al 30. Los participantes aprenderán a editar un programa de radio, a realizar una escaleta, así como nociones básicas de locución, entre otras. Y también el curso de premonitor, por ejemplo, y otros múltiples talleres, talleres de radio, etc. La oferta es amplia, variada, en la que ofrecemos una alternativa de ocio en este verano para aquellos que todavía no se hayan ido a otras zonas de vacaciones y puedan estar aquí en el Centro Joven disfrutando con ocio y formación a la vez. Para acudir a los talleres de radio es necesario realizar una inscripción previa y en cuanto al resto de actividades se pueden inscribir incluso el mismo día de su celebración, siempre que queden plazas libres hasta cubrir el aforo. La creatividad, el ocio y el entretenimiento para combatir el calor y el aburrimiento residen este año en el espacio abierto del Centro Joven.